Pero si estoy de acuerdo con que nos den el 30% de las aseguradoras de pensiones, de los fondos de las pensiones, que estaban protestando en el Congreso, ¿sabe qué hicieron? Le entraron apedradas en un acto criminal y delictivo. Eso quiere decir que ya se le está perdiendo el respeto. ¿Va a esperar usted que le entren apedradas al Palacio Nacional o que le pongan una bomba? No, no se puede. Tenemos que dar signos. Los que hicieron eso, aunque yo estoy de acuerdo con la protesta, yo vi gente ahí el video, yo se lo tengo ahí en el guión mío cuando llegue para que ustedes vean ese video. A pedrada, al Congreso. Eso es un signo peligroso que le están diciendo que se puede escapar de las manos esto. Y usted está a tiempo, usted está comenzando. Y hay que tomar lo correctivo para que en República Dominicana la criminalidad y la delincuencia no siga ganando la batalla. Y todo el que estaba ahí, que cometió ese tipo de actos, porque hay cámaras ahí, yo se lo voy a presentar más adelante eso, cuando llegue el guión. Tiene que estar detenido y sometido a la acción de la justicia. En Estados Unidos, eso es un delito federal en contra del Estado, en contra de uno de los tres poderes del Estado. Después del poder ejecutivo, el judicial, el segundo más importante, el legislativo y después el judicial. Cometerlo contra el segundo poder más importante. No, no se puede permitir eso. Y los delincuentes chiquitos acabando, matando, porque no hay consecuencia para ello. Hay que poner un freno ya. No es solamente la garantía del cólico progresal penal. No hay que poner a la policía que funcione. Un policía tiene garantía, porque entonces si un policía agarra y mata a un delincuente, le quitan el arma, lo meten por el precio y lo sacan de la policía y pierde su vida. No, no, no hay que crear protocolos de seguridad. Usted no tenía que pagar muchísimos millones a uno que lo asesoraba en seguridad. Entonces hay que poner mano dura en contra de la delincuencia. Violador de muchachita, ejecutado. Estos atracadores que matan una niña, ejecutados, no pueden llegar. Y por eso yo he sido partidario de que se haga una revisión del famoso código penal. El anteproyecto que hay porque no se ha convertido todavía en código porque tiene 14 años bailando por intereses políticos. Y hay que meter la pena de muerte ahí. Sí, 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 no que no lo soporta, sí lo soporta el sistema. Lo que hay que tener es una justicia despolitizada, que no esté peleadeizada como está ahora, que no sea morada la justicia. Pero hay que poner lo correctivo del lugar. Pero hay que producir las transformaciones necesarias para que eso suceda. No puede permitirse que esto se siga yendo de la mano. O estos muchachos armados, como les da la gana. Entrevista que yo presenté ayer. En un rincón, muchachos, con M16, con AK47, en un barrio cualquiera de Santo Domingo, y haciendo una entrevista pública, muerto de la risa. Metiendo cuco y miedo. Pequeño Jamaica, que yo mato a cualquiera. Oye, no, no se puede eso. No se le puede permitir que esto siga escapándose de las manos. Estamos a tiempo. Por eso usted no puede permitir que el Partido Morado complete su cuota en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo le dije a usted que será una lucha que usted debía jugar. Porque es de las altas esferas que se resuelven los problemas. Y si usted no tiene un poder judicial que responda a los intereses de la aplicación de justicia y usted deja que el Poder Morado siga en los tribunales gobernando con un presidente que es el miembro número 347 del Comité Central y que no es un hombre de carrera que lo sacaron de por los ven tú estás ahí sentado en tu oficina de vago ven tú vas a ser presidente de la Suprema no, 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 eso hay que acabarlo para usted llegar a la Suprema usted tiene que haber agotado 30 años en el tren judicial y a usted haber pasado por un juzgado de paz por un juzgado de tránsito por un tribunal de primera instancia por una corte de apelación y en sentido contrario para usted llegar a la Procuraduría General de la República usted tiene que haber sido fiscalizador procurador fiscal procurador de corte y usted tener 25, 30 años de ejercicio usted tiene que acabarse aquí en este país debería sacar Juan de los Palotes Políticos para ponerlo ahí y tener una justicia politizada eso tiene que acabarse en este país entonces no se puede permitir que eso suceda nosotros no podemos permitir que se vaya de control tiene que dar signos claros no Pitágoras que si damos poder a la policía no, pero si nos saneamos y creamos protocolos delincuentes armados que enfrentó a la policía muertos policía que lo mató ha ascendido y le damos medio millón de pesos como motivación le damos un apartamento y le damos un vehículo para que sepan que el que actúe y esté dentro de los cuerpos castrense ese hombre va a estar protegido pero no que el cocajón de los Palotes agarre de una galleta a un policía le den un botellazo y lo reciban a palo y a pedraba ese relajo no puede continuar y este país no puede seguir así estamos perdiendo la batalla y cualquier pendejo en cualquier esquina viene te da un tiro y ya se me logró tu vida y tú a gastar cientos de miles de pesos en los tribunales a pasarte años buscando sentido de justicia y los delincuentes salen un 2x3 para las calles porque no saben lo que tienen entre manos lo que aplican el cólico procesal penal quedó muy adelantado 20 años a este sistema judicial que tenemos y haber cambiado del sistema inquisitorio el acusatorio suponía cambios pero es la misma basura la misma lentitud y ahora con el poder judicial como estuvo secuestrado que sigue secuestrado funcionando a medias no podemos tener eso en este país y que políticos sigan dirigiendo el poder judicial hay que buscar gente notable que está en las cortes que está en los tribunales que se ha pasado su vida entera ahí para que pueda aplicar la administración de justicia porque el pueblo se siente desamparado los delincuentes son los que valen en este país y cualquier criminal y cualquier pertejo que tenga 2 o 3 pesos hace valer sus intereses en los tribunales del país y cuando usted va a un tribunal en la República Dominicana es que usted se da cuenta de lo poco que usted vale por eso yo le digo a mis amigos miren tratan de resolver su problema fuera de la justicia no caigan en la policía para que no se lo lleve el diablo arréglense fuera de ahí que cuando usted entra ahí usted se da cuenta que usted no vale un chelo que usted úchale